No te puedo dejar, y como cabrera en primera, que todo lo ataja, y batea, baja la encena. Amigos, y continuamos este tramoya con un cantante que últimamente no se pela un titular en este programa, y que cada vez que sale en público genera muy buenas noticias. Él es venezolano, talentoso compositor, y pertenece a uno de los duos más importantes de Venezuela. La bienvenida es para Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien tenemos vía Skype. Buenos días, Nacho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Nacho, actualmente eres uno de los artistas más reconocidos de Venezuela, no solo por tu música, sino también por las labores que has venido haciendo con tu fundación. Cuéntanos un poco cómo nació esta iniciativa. Bueno, la iniciativa nació porque a través de redes sociales muchísima gente se comunica con nosotros para plantearnos ciertas necesidades que tienen y que no pueden cubrir, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con becas deportivas. Y nada, mira, mi hermano es ingeniero civil. Mi papá siempre quiso que yo fuese también como tradición en la familia ingeniero y que trabajara en la construcción. Y cuando viví en Caracas tuve la oportunidad de hacer varias cosas de trabajo que me gustaban y que es algo que viene en mi sangre también. Entonces decidí aprovechar eso que me dejó mi papá para poder emprender el proyecto de por lo menos cubrir la necesidad de viviendas de personas que todavía no tienen un lugar digno donde vivir y que mira, lo viví cuando estuve haciendo el video de Me Voy Enamorando y vi las condiciones en que las personas estaban con hijos y con familia y dije, bueno, si está en mis manos poder hacerlo, lo voy a hacer y ya vamos para la segunda casa. ¡Qué bonita labor! ¿Daniel? Hola, bueno, buenos días Nacho, encantado de saludarte. Primero por favor quería que le mandes saludos a tu hijo Santi, bueno a todos, pero especialmente a Santi que bueno, todo el país es fanático de él, lo queremos muchísimo, que siempre está presente en tus videos. También quería hacerte una pregunta relacionada con el cine. Hace unos años atrás había como un proyecto de César Oropesa, mejor conocido como El Perrote, que quería hacer una película contigo y con Chino. Quería saber qué sucedió con eso y si lo tienen contemplado a futuro, porque todo el mundo quiere verlos a ustedes también en el cine. No, si tú sabes qué sucedió con eso, cuéntame tú qué fue lo que sucedió con eso. Yo más nunca vi a César. Hemos hablado de eso y de hecho tuvimos varias reuniones, pero de ahí nunca supimos más de César. ¿Pero te gustaría hacer algo en el cine? Ahorita tuve la oportunidad de hacer un papel pequeñito para una película que me invitaron varias actrices y actores venezolanos que lo estaban haciendo aquí, que se llama Locos y Peligrosos, no sé si... Ah, claro, eso es donde está Jocelyn Rodríguez, está Carlos Mata, Víctor Cámara. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Primero me sentí bien por la invitación y que me hayan tomado en cuenta como venezolano y que hayan pensado en mí por lo menos para una pequeña parte de la película y fue muy divertido porque... Imagínate, yo no soy actor, entonces todos ellos tratando de enseñarme qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar. Pero seguro lo hiciste muy bien. Hola Nacho, te habla Mariela Celi. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz con esa gran cantidad de viewers en YouTube. Sí, hay millones por esta canción tan bonita, me voy enamorando. Pero te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día? Porque siempre los vemos, tanto a ti como a Chino, ocupados en presentaciones, en viajes, en giras. ¿Cómo es tu día a día para sentarte a componer, para poder escribir? Y me llama la curiosidad, ¿estás en tu oficina o estás en tu casa? No, estoy en mi casa, pero estoy en la sala que supuestamente me pertenece y con mis hijos no van a destruir. No, porque veo que está como decorada con algunos premios y la vista no me falla, veo instrumentos musicales. Se supone que esta es mi sala, se supone que esta es mi sala. Hay una sala, que es la sala familiar, donde vemos televisión todos, que ya está destruida y tomada por mis hijos e invadida. A esta hora no, a esta hora no, pero como a las cuatro de la tarde ya aparece un campo de guerra. Se acabó. Entonces se supone que aquí es el espacio donde yo me reúno con las personas que vienen a la casa y que tengo que hablar de trabajo o que tengo algo que hacer. Pero, a ver, como a las ocho de la noche ya ellos han tomado este espacio también. Se apoya de todo. Una salita de juego, entonces aquí yo aprovecho y guiando los premios. Exacto, vean las guitarras, me parecen súper bonitas. Sí, no, son mis dos guitarras favoritas, la azul y la ropa. Muy bien, ¿y cómo es tu día a día? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora compones? ¿Cómo es la cosa? No, bueno, yo soy familia de los vampiros, entonces a mí me gusta estar despierto hasta las seis de la mañana y empiezo a trabajar casi siempre como a las doce de la noche cuando tiene que ver con música. Por eso todas las mañanas es difícil para mí despertarme a despedir a los niños porque siempre tengo un ojo cerrado y uno abierto. Pero sí, yo creo que encuentro inspiración más en la noche, ¿sabes? Es mi momento favorito del día. Me encanta cuando el cielo está estrellado, me encanta cuando está la luna y yo creo que eso me inspira muchísimo más. En el día me distraigo mucho para escribir y para componer porque entonces está la señora haciendo café o está la gente pasando o la bulla de los carros, pero en la noche todo está tranquilo y creo que uno se concentra mucho más para trabajar. Durante el día pues tenía esto de Omertá, pero ahora estamos cambiando de sitio. Comenzó en una pequeña ciudad llamada El Doral, donde hay muchísimos venezolanos y el sitio se nos quedó un poquito pequeño y tuvimos que cambiar el sitio. Y yo creo que como en cuatro meses estaríamos abiertos otra vez para un lado llamado Midtown aquí en Miami. ¿Con el mismo nombre de Omertá? Sí, con el mismo nombre de Omertá. Lo que era Omertá antes ahora cambió de nombre y lo tomó un nuevo dueño por el espacio y ahora nosotros nos vamos a otro lugar. ¿Qué nombre está raro? Hola, ¿cómo estás Nacho? Es Carmela Longo. Quería saber, vienen en noviembre, van a estar presentándose con su gira Radio Universo aquí en Caracas. Además, bueno, tienen unos invitados, cuarto bate en la tarima, que es Huaco, ¿no? Creo que es la primera vez que Huaco van a compartir así en espectáculos públicos con ustedes. Además, van a estrenar también el lugar. Ustedes tradicionalmente habían estado en el Zambil, van a estar en el CCT. Cuéntame un poquito de qué va ese espectáculo, cómo va a estar, cuáles son las sorpresas, cómo la gente los va a poder diferenciar de las anteriores gira que ustedes han traído para acá. Mira, con Huaco ya hicimos el Fórum de Valencia, que por eso yo creo que estamos repitiendo acá, por el éxito que tuvo y porque tuvimos que hacer una segunda fecha, porque bueno, por petición del público. Y el primero que está preocupado por eso es Chino, porque me dice, no podemos repetir lo que ya hemos hecho, a pesar de que es una gira que ya está montada, pero hemos montado a un arpista, hemos montado, o sea, estuvo Huaco, Cervantes y Florentinos, eso fue cuando lo hicimos en el Zambil, hay un espectáculo de actuación, hay fuegos pirotécnicos, hay un espectáculo visual también, con videos y todo eso. Yo creo que todas las canciones que hemos grabado y que han salido en la radio las estamos cantando también, pero bueno, tenemos que seguir inventando algo nuevo. Yo creo que vamos a poner todos los elementos que ya antes utilizamos y agregar muchísimas cosas más, porque los resultados han sido muy bonitos y muy motivadores también para los demás artistas. Poner en el escenario algo que ni siquiera los artistas que van de otro país a Venezuela, no sé si lo han querido o es que no lo han logrado hacer. Nacho, no te desconectes porque seguimos contigo en el próximo corte, ¿ok? Hay muchas preguntas que toda Venezuela quiere saber. Ya venimos a Venezuela con mucho más de Sermola Tramoya. Estamos contigo, nos escuchas. Las escucho, ¿sí? Estamos totalmente en vivo. Nacho, Osmariel, ¿te quiere hacer una pregunta? Hola, Nacho. Hola. Este fin de semana yo tuve la oportunidad de compartir con Farruko, ¿no? Y le comenté el éxito que ha tenido este nuevo video. Me voy enamorando con más de 100 mil visitas en YouTube. 100 millones. 100 millones de visitas en YouTube, perdón. Y de verdad que él se mostró muy emocionado, muy contento, muy complacido de haber compartido con ustedes ese tema. ¿Hay posibilidad de otro tema con Farruko o con otro cantante? Bueno, sí. Con Farruko fue una bonita experiencia. Además que es un muchacho joven, exitoso y no solamente talentoso, sino que es trabajador, ¿sabes? Y son muchachos que se entrega, que todo el tiempo está metido en un estudio, que todo el tiempo está planeando su nuevo movimiento y qué es lo que va a hacer de tratar de mejorar su puesta en escena. Así que sí, sería un buen placer volver a hacer una canción con él. Además que las fórmulas que funcionan es bueno repetirlas. Exacto. Y con el disco Radio Universo aprendimos que en la unión está la fuerza. Ahora que hicimos todas estas canciones con tantos artistas, con Chiqui Rivera, con Jerry Rivera, con Sean Kingston, con Silvestre Dangón, con gente de zona. Entendimos que cuando los seguidores de ambos artistas se unen, el trabajo llega doblemente. Doblemente. Así que bueno, ha sido la fórmula de Pitbull y ahora en adelante se ha convertido en la nueva fórmula de la mayoría de los artistas. Sí, señor. ¿Orlando? Nacho, durante muchos años el talento venezolano estuvo un poco alejado de los escenarios continentales de la música. Hasta que llegaron Chino y Nacho, que se convirtieron en una llave para los productos criollos. Tú que en este momento estás adentro o dentro de las entrañas del monstruo, ¿cómo percibes la valoración que hay hacia otros talentos venezolanos? Yo creo que cada vez está creciendo muchísimo más el respeto hacia el talento venezolano. Porque la diferencia de lo que se hace en Venezuela con lo que se hace en el resto del mundo, y no es porque en el resto del mundo no se hagan cosas grandiosas, pero en Venezuela por alguna razón siempre nos preocupamos en aprender, ¿sabes? Nos preocupamos en ser músicos de verdad, no músicos de computadora y no hacer la instrumentación con instrumentos de mentira. Tú hablas con Víctor Muñoz, por darte un ejemplo, y es un muchacho que agarra una guitarra y toca bien una guitarra y te puede hacer unos acordes en piano y cantarte una canción, y es súper afinado. Hablas con un Víctor Grija y es un muchacho que es un espectáculo en el escenario y baila muy bien. Todos los venezolanos siempre componen, ¿sabes? Sabemos hacer de todo un poco. Y yo creo que cada vez que sale un venezolano y demuestra eso, con Jonathan Molle, por darte un ejemplo, un muchacho que canta muy bien, que es muy afinado, que toca teclado, que toca guitarra, y cada vez que salen, dejan bien parado el nombre de Venezuela ante otros artistas que están muy pegados y que se respetan y que también se lo merecen por trabajadores, pero que no saben musicalmente ser la mitad de un artista venezolano que quizás solamente está sonando en Venezuela. Y cuando hacen un junte de reuniones o de compartir musical, todo el tiempo los venezolanos quedan bien, porque todo el tiempo demuestran que son súper talentosos. Yo creo que eso va a hacer que lo nuestro sea trascendental y cada vez se va a hacer más público, que en Venezuela hay un talento indescriptible y que este talento tiene que ser tomado en cuenta a nivel mundial. Atamaica. Hola Nacho, es Atamaica Nazoa. Te quería preguntar, porque queremos saber todos, ¿cómo va Chino y Nacho Baby? Ah, gracias por preguntar. Primero tengo que hablar de que no sabía que había tantas personas en portada. Aquí estamos todos. Hoy es un día especial. Parecemos en el programa. Nacho, parecemos un grupo de gaita. Sí, sí, eso es bueno, eso es bueno. La unión es toda la fuerza. Pero es muy tipo de fútbol. Mira, ¿sabes qué? El disco para babies fue un proyecto que yo había escuchado mucho. Bob Marley para babies, YouTube para babies, Metallica, todas esas agrupaciones que a mí me gustan, que quizás no son tan comerciales, pero que son agrupaciones de toda la vida. Y yo dije, en lo comercial, en lo urbano o en lo tropical, nunca nadie se había arriesgado a hacer algo así. Yo lo trabajé con un muchacho que se llama Carlos Escalona, que es un venezolano que está en Nueva York haciendo cosas muy importantes para la música Anglo. Lo que pasa es que no se hace mucha propaganda de eso. Y trabajamos el disco sin esperar nada. Simplemente lo trabajamos, yo lo tenía guardado después de que lo terminamos. De hecho, la canción Tú me quemas y me voy enamorando eran canciones que no estaban incluidas porque todavía no habían salido cuando yo tenía el disco listo. Yo no le había dicho nada a Pablo, que es nuestro manager, ni al chino, para esperar el momento en el cual tener la oportunidad de mostrarles el disco. Y después que salió Me Voy Enamorando, que el tema funcionó tan bien, yo dije, bueno, ahora lo voy a mostrar porque no tenemos nada que perder en este momento. La canción está funcionando muy bien y podríamos sacar alguna otra cosa paralela. Se los mostré, ellos quedaron encantados con el disco. Y nada, mira, el disco ha sido una bonita sorpresa para todo el mundo. Todas las madres nuevas, los padres, todo el mundo que tiene hijos lo ha comprado. De hecho, el otro día me monté en el carro de un amigo mío que hace Stendo Comedy aquí y de repente empieza a sonar una de las canciones del disco de nosotros para bebé. Y él le dio pena y se me quedó viendo así como que... Y yo le dije, ¿tú en serio compraste el disco para bebé? Y me dice, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Si el disco me relaja y me tranquiliza. Jesús, hola Nacho, Jesús, hola. ¡Que estás teniendo años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jesús! Mira Nacho, ya conmigo todavía faltan como cuatro más del panel, pero yo creo que no va a dar chance de que nos presentemos todos. Mira, te quería preguntar que lo más reciente que hemos visto acá ha sido, bueno, tu colaboración con los muchachos de Caibo y también tu colaboración con Víctor Muñoz, que comenzando el programa hablamos de ese nuevo videoclip, que la verdad me parece que es una maravilla. Cuéntanos de esas colaboraciones y de las próximas colaboraciones con artistas venezolanos. A ver, la primera fue la de Caibo. Te Llevo a mi Corazón, ¿no? Con esa canción que se llama Te Llevo a mi Corazón. Y Caibo es un talento sorprendente. De hecho, yo lo estuve ahorita en un festival que dice que se llama Venezuela Viva, que si podemos después hablar un poquito de eso. Pero la canción me encantó. Ellos se juntaron con Motif, que es un venezolano, hijo de colombiana y de un dominicano que formó parte de la Villos Caracaboy. Imagínate, ¿qué swing? Motif fue el que hizo ahorita la gozadera de Marc Anthony y de gente de zona. Fue el que hizo con nosotros Me Voy Enamorando y ha hecho muchos éxitos para Pitbull también. Es un muchacho que en la industria como productor es grande. Y ellos se juntaron con él y me llamaron para que los ayudara a escribir una parte que era como un rapsito de la canción. Y cuando yo llegué, yo grabé la guía y ellos me vieron así como que, ¿y tú no te quieres montar en la canción? Y yo le dije, por supuesto que sí me quiero montar porque los respeto y porque son buenos a lo que hacen. Y porque yo sé que lo de ustedes va a superar las expectativas de cualquier persona. Nacho, tú mismo lo acabas de decir. Hay muchas cosas por hablar, por eso te invito a que no te desconectes. Seguimos contigo al regreso en Salmola, Tramoya. Ya venimos, Venezuela. Amigos, y continuamos via Skype con Miguel Ignacio Mendoza. Nacho, ¿estás ahí? ¿Te lo escuchas? Sí. Seguimos contigo, Luis del Villar. Hola, Nacho. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, me está escribiendo el empresario del evento del 15 de noviembre en Caracas. Ya se agotaron en una semana las entradas VIP acá en Venezuela. Oye, qué buena noticia. Ojalá podamos hacer una segunda de función entonces también. Ay, señor. Sí, saludos a Richard Peña que está viendo el programa. Mira, te quería preguntar. Tengo una camisa que me enviaron de Colombia a los Shockey Town. ¿Has conversado con ellos? Con ellos no he tenido la oportunidad de conversar, a pesar de que sí tengo la curiosidad de conocerlo. Luis, ¿qué más? ¿Vas a querer preguntar algo más? Bueno, si nos podíamos hablar del evento, Nacho, que hiciste ahorita de Venezuela Viva. Queremos que nos expliques un poquito más de qué va, porque suena muy chévere, pero queremos todos los detalles. Mira, primero, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando de las colaboraciones, lo de Víctor Muñoz también fue algo muy bonito. Lo hicimos en Caracas. Víctor trabajó la masterización y la mezcla con alguien bien importante del mercado anglo y quedó muy bonito. Nuno hizo un video bellísimo. Cuando lo vi me sorprendí que todo es en retroceso. Grandioso. La canción ha tenido éxito. Ahorita hice una canción del folclore llanero con un exponente maravilloso que se llama Ignacio Rondón. Y pronto van a saber de eso. Y Venezuela Viva. Y Venezuela Viva. Venezuela Viva fue un invento de cuatro días, pero que resultó maravilloso y estuvo full. La gente de señor Frost me llamó porque quería hacer un evento. Se habían enterado que yo para mi cumpleaños había hecho una convocatoria grande y que el local que me habían prestado para ese día se había llenado y querían hacer un evento conmigo. Y yo dije, bueno, ¿qué más que hacer un evento para Venezuela? Así que llamé a mis amigos de Mermelada Bunch, a Caibo, a King Changó, a Bachaco, a Santi, a Nayib Viva. Estuvo presente a pesar de que no cantó porque tenía una presentación cerca. Y todavía la tiene el 3 de septiembre Víctor Drija. Un montón de gente reunida que hizo que la noche fuera mágica. Y yo lo llamé Venezuela Viva y espero que esta simplemente sea la primera de muchas por venir y que se puedan hacer en diferentes lugares del mundo donde ahora hay muchos venezolanos. Como Panamá, Colombia, aquí mismo en los Estados Unidos, en Houston. Saludos, Nacho. Te saludo a tu amigo William Guzmán. ¿Cómo estás? Hola, William. ¿Cómo estás? Bien, padre. Mira, ahora en el mes de diciembre se estrena la película que hizo El Malquerido, que hizo Chino, ¿no? Y él ha anunciado que tiene algunos proyectos paralelos a las carreras. Yo quisiera saber, o todos quisiéramos saber, cuáles son los proyectos tuyos paralelos a la música. Bueno, yo creo que ha sido bastante explícito con eso. La gente, a pesar de que no hablo de cuándo van a venir, la gente se entera de lo que viene. Una de las cosas que estoy haciendo a nivel paralelo es realmente establecer mi fundación, que por ahora todavía sigo firmando papeles porque es un rollo bastante largo de la fundación. Pero todo lo estoy haciendo yo desde un esfuerzo económico personal y he estado ayudando a muchísima gente en el deporte. Ya estuve en varios eventos de artes marciales mixtas. Como te dije, ya vamos para el segundo hogar que estamos haciendo para la gente del barrio 24 de marzo en Petare. Ya depositamos todo lo que necesitaba una de las niñas que necesitaba tratamiento largo de quimios y ya está venciendo la enfermedad. Estuve haciendo el potazo con esta niña Sofía. A nivel profesional pues sigo trabajando en producción y no en caparro. Hice ahorita una canción para Charlene y Mozart La Para, que es un muchacho muy importante en la música en la República Dominicana y en Nueva York. Me acaban de escribir, me acaba de escribir la gente de Sony Music para trabajar algunos temas del disco de Enrique Iglesias. Con respecto a actuación, de verdad que no mucho porque ese no es mi rama. Pero lo último que acabo de hacer es como te dije, lo de Loco y Peligroso, que me dieron esa oportunidad de salir ahí. Y yo con gusto pues también los apoyé con cariño. ¿Y si es de Loco o de Peligroso? ¿De los dos? No, no, ni de Loco ni de Peligroso. Hice un papel donde interpreto a uno de mis amigos de la comunidad gay. ¡Ay, qué bueno! ¡Eso hay que verlo, Nacho! ¡Nacho, un mensaje brutal! Está gracioso. Nacho, un mensaje para todas las fanáticas que te están viendo a través de las pantallas de Portada y Benevisión. Bueno, primero gracias por la oportunidad que nos dan de seguir viviendo de esto y de poder seguir exportando lo que nos gusta hacer. Gracias por el apoyo porque todo nació en Venezuela y Venezuela nos sigue impulsando a ser más grandes a nivel internacional. Nada, démosle la mano a nuestros compatriotas. Piensen como piensen. Vamos a trabajar desde el corazón. No critiquemos tanto a la gente y simplemente apoyémonos entre nosotros porque todos, todos, pensemos lo que pensemos, nacimos en la misma tierra. Y ya por eso tenemos que ser solidarios del uno con el otro. ¡Bravo! El 15 de noviembre, el día del cumpleaños de mi amigo y de mi compañero chino, estaremos en el CCCT haciendo un gran concierto. Todo va a valer la pena. Mira, Nacho, ¿y cuántas miles para portadas? Yo entiendo que las entradas, lo que me han escrito, entiendo que las entradas son un poco caras, supuestamente, no sé. Este, porque esa parte no la llevamos nosotros, pero lo que sí les puedo decir es que si yo puedo regalar alguna, lo voy a hacer. Voy a tratar de regalar alguna por redes sociales y el que pueda comprarla vaya porque estamos poniendo todo nuestro corazón ahí. Nacho, Jesús Miranda se comprometió con nosotros que venía la tramoya. Mira, tú también vienes, ¿no? Bueno, sí, si me invitan voy. Están invitados formalmente a portadas. De primero vienen para acá. Saludos a todos mis amigos que no se ven en pantalla, que son padres de Estado. Saludos, Nacho. Gracias por este contacto, amigos.